Desde el Ayuntamiento de Santurchi queremos presentar una campaña que pretende trabajar dos líneas. Primero, la que ya se está haciendo con el conjunto de los hosteleros del pueblo, con los cuales mantenemos una interlocución e intentamos en la medida de lo posible colaborar con ellos, aclararles las dudas en esta situación tan compleja y tan nueva, digamos, para todos. Y, por otro lado, queremos trabajar la concienciación a nivel social y animar a los santurchiarras a respetar y colaborar en todo momento con el hostelero. Cuando lleguemos a un local hostelero tenemos que dejarnos guiar por el hostelero y, bueno, pues porque ellos mejor que nadie saben cuáles son las normas, tienen que cumplirlas. Por lo tanto, si queremos ayudarles, que todos compartimos que es una situación complicada la que han estado pasando y la que van a pasar también en los próximos meses, hacer ese llamamiento especial a la ciudadanía de Santurchi a colaborar con ellos, a dejarse guiar por sus indicaciones para así poder cumplir la normativa. Por parte del Ayuntamiento hemos intentado, digamos, reconocer la gran labor que están haciendo nuestros hosteleros. Se están esforzando duramente por intentar mantener esas medidas que, como sabéis, son en muchas ocasiones bastante complicadas. Y lo que pretendemos es transmitir esa seguridad que está existiendo gracias a las medidas de higiene que están manteniendo en el conjunto de los locales. Por lo tanto, a partir de hoy se distribuirán cerca de 300 vinilos que estarán instalados en las puertas de cada establecimiento hostelero, en el cual se indica que se trata de un local seguro, que es un establecimiento que se esfuerza por mantener las medidas de seguridad aconsejadas por las autoridades sanitarias. Es labor de todos colaborar, como decía, no solo del hostelero, sino también del cliente. Eso queremos remarcarlo y queremos pedir a la ciudadanía que se conciencie, porque si todos estamos de acuerdo en que tenemos que ayudarles, esta es una fórmula perfecta que les ayuda un montón. A su vez, en la puerta estará este vinilo, que dispone también de un código QR para que cualquiera pueda proceder a la lectura de las medidas, concretamente de las medidas que cada local está poniendo en marcha. Y, por otro lado, en el interior habrá otro pequeño cartel que ya se especifican las medidas básicas que están cumpliendo el local. Y en su extensión, o sea, por completo, puedes acceder a través del código QR, como decía anteriormente. Entiendo, Joseba, que esta campaña viene dada porque los hosteleros os estarán transmitiendo al ayuntamiento que, pese a sus esfuerzos por mantener medidas de seguridad, distancias, etcétera, hay gente que llega a las terrazas, no respeta y entonces el llamamiento que queréis hacer desde el ayuntamiento es que no solo es responsabilidad del hostelero, no solo, es que no es responsabilidad del hostelero, es responsabilidad del cliente cumplir con todas las normas. A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa que es básica. Esto no es un problema, el problema que estamos viviendo ahora no es un problema de orden público, sino que es un problema sanitario. Es un problema en el que somos responsables todos, cliente y hostelero, naturalmente. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos. Ellos están cumpliendo, han sufrido las consecuencias de tener dos meses la persiana bajada y ahora pueden abrir con unas condiciones determinadas fruto del decreto de estado de alarma y que, por el bien de todos, tienen que cumplir y así lo están haciendo. Por lo tanto, sí que hacemos ese llamamiento a la ciudadanía, a que colabore con ellos, porque, bueno, no es solamente por colaborar con ellos, sino porque va en beneficio del conjunto de las personas, del conjunto de los santurchiarras y la salud pública es algo que está por encima incluso de las leyes. Está la ley máxima que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza, que es el sentido común y seguir las responsabilidades que nos están indicando las autoridades sanitarias. Que procedamos a consumir, que consumamos tranquilos, que disfrutemos de la hostelería local, de las terrazas, el interior de muchos de los locales ya se han puesto en marcha esta misma semana, pero que lo hagamos con responsabilidad y siguiendo las indicaciones de los hosteleros, que en estos momentos no son policías, pero están sacando adelante su negocio y tenemos que respetar las normas para intentar, pues bueno, favorecerles también y que no haya un rebrote, naturalmente. Habéis recibido, bueno, corresponde más bien el área de seguridad ciudadana, pero ¿tenéis conocimiento de denuncias, multas a hosteleros o denuncias vecinales por incumplimientos? El comportamiento generalizado está siendo muy positivo, tanto del hostelero como por parte de la ciudadanía. La gente de Santurchi está respondiendo. Con esta campaña no pretendemos poner sobre la mesa que hay un incumplimiento generalizado, ni muchísimo menos. Simplemente pretendemos concienciar que no nos relajemos, que cumplamos, que consumamos, pero que lo hagamos de la forma que nos establecen, porque lo hacen por el bien de todos. No ha habido ni hosteleros de forma generalizada que se hayan saltado la normativa, ni vecinos que tampoco de forma generalizada ni escandalosa se hayan saltado en ningún momento la normativa. Habrá habido excepciones muy puntuales de alguna cosita, algún detalle en algún momento, muchas veces también igual de forma inconsciente, porque cuesta concienciarse de esta situación y ese es el llamamiento que queremos hacer. No se trata de una campaña ante un desastre, digamos, ni muchísimo menos.